Seguimos en la alimentación de la mona de Sinoé, nos va a tirar el tarro hacia la parte de abajo, tenemos que moverlo. Hoy es lunes 25 de abril de 2022, es la alimentación de la mona de Sinoé. ¿Vuelve y lo paro otra vez? Bueno, esta mona es muy inteligente. Vuelve y lo paro otra vez. Lo baja, lo sube. La mona de Sinoé hizo alimentación hoy 25 de abril de 2022.